¡Alright! ¡Vamos a comenzar! Mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a una edición más de análisis y de trading del día de hoy, 30 de marzo 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos allá, sin más dilación, a comenzar esta clase del día de hoy. A ver, no sé si me veis, esperad un momento... ¡Ahora sí! ¡Correcto! ¡Vamos allá! Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos allá, vamos a comenzar con nuestro análisis de los índices mundiales, los índices globales de las economías más importantes, de los países más importantes, como hacemos todos los martes. Antes de empezar, como siempre, debo de leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y, por lo tanto, sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Un momento porque se me ha olvidado deciros que compartáis la publicación si os gustan estas clases y os aportan contenido de calidad, que es lo que me faltaba hacer a mí. Voy a compartir. Listo. All right. Vale. Yo ya he compartido la publicación. All right. Vale. Pues vamos a comenzar con el análisis, como siempre, hacemos de los índices. Yo ya he compartido. ¿Cómo estáis, mis queridos traders? Hola, Mateo. Hola, Edgar. Pepe. Diego. Hola de nuevo. Acá seguimos frente al cañón. Así me gusta con el tito Charlie. Un abrazo. Gracias, Diego. Hola, Ramón. Hola, Hendrix. Vamos a comenzar. Un saludo muy fuerte a todos los que estáis aquí conmigo ahora y los que veis también la grabación, como siempre, en diferido. Vamos a empezar con los índices. Bueno, no ha cambiado mucho desde esta mañana. El oro sigue en un rango entre el 1.687 y el 1.682. El índice de Hansen, que lo vamos a mirar luego, está alcista. El petróleo cayendo un poquito. Los índices americanos también cayendo un poco. En Europa, la verdad es que está bastante fuerte. Los índices europeos. Vale. Vamos a empezar por, como siempre hacemos, por Japón. Japón. Hola, Luis Enrique. Muchas gracias. Luis, excelente día. Gracias, Luis. Fernando, buenos días. ¿Listos para la clase con el crack de toda España y UK y Reino Unido? Gracias, Fer. Se extienden los tentáculos. Vale, entonces. Japón. Nikkei. ¿Qué le pasa al Nikkei? Vamos a verlo. Empezamos con el Nikkei, si os parece. Siempre empiezo desde Asia, lo sabéis. Me gusta hacer una visión de oriente a occidente. Esto es el Nikkei, el JP225. Lo tenéis en TIC1000. El índice de Japón. Estoy marcando esta amplitud. Esto es mensual. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está el índice de Japón? Vamos a semanal. Estoy marcando dos FIBOs importantes. Vale. Esto es en semanal. Y, de momento, la tendencia es alcista. Vamos al diario. Japón, ya sabéis que va un poquito descorrelacionado. Y ha tenido un índice muy, muy fuerte. El tema es que está, estoy en diario ahora, que está fallando de hacer nuevos máximos el precio. El precio es incapaz de hacer nuevos máximos, lo que me indica que cada vez lo están vendiendo antes. Los vendedores se animan a entrar antes en el trade, en la venta. Lo están vendiendo antes. Es una pequeña información de que puede cambiar la tendencia, pero todavía no. Bueno, tiene que atravesar el 28.300 todavía, y todavía no lo ha hecho. Hasta que no atraviese esa zona del 28.300 a la baja, nada. Tenemos el 28.850, otro soporte también importante. Y, bueno, la tendencia sigue siendo alcista, aunque está haciendo fallos de hacer nuevos máximos. Y eso, desde luego, nos tiene que poner un poco en alerta, al menos, para entender o estar un poquito preparados de que el índice de Japón, aunque la tendencia es alcista, está haciendo máximos descendentes. ¿Vale? Entonces esto es importante que lo tengáis en cuenta. Todavía no cambia la tendencia, pero índices descendentes. Tendencia alcista, yo voy a estar mucho más tranquilo o más alcista cuando rompa el 29.800 al alza, si es que lo hace. El máximo que hay marcado ahí es el 30.700. Ya sabéis que no es el máximo histórico, y hay otro máximo histórico anterior de las .com, de los 90, de los 2.000. Y, bueno, pues ahora estamos testeando la... Probablemente cuando testee el 28.300 y toda esa zona, pues testearemos la tendencia. Si rompe el 29.800 hacia arriba, volvería a estar alcista y esperaría un toque del máximo anterior, de los máximos anteriores, ¿vale? En el índice de Japón. En el Nikkei. Hola, Gary. Muy buenas tardes. Nos saluda Gary a todos. Bienvenido, gracias. Fer, Tickmiles, tiendele un contrato por 5 o 10 años más a este máster. No solo soy un maestro, sino un gran amigo. Gracias, Fernando, por las palabras tan bonitas que me dedicas. Un abrazo fuerte. Luis, bienvenido. David, José, Abraham, Daniel. Profe, ¿cómo está? Veamos el Libra Yen y Libra Suisse. Tengo ventas. Miguel, lo mismo le decía también a Mateo. Le iba a decir a Mateo que leer el título del vídeo de hoy. El título está claro. Análisis de los índices de valores mundiales. Puedo mirar un momento, hacer una excepción y echarle un vistazo. Pero ya sabéis que hoy toca índices. Y además que en el Café Mercados, Miguel, ya has visto lo que opino. ¿Vale? Libra Yen la tendencia es alcista, pero hoy pues tiene debilidad. Aunque la tendencia es alcista, ¿vale? Tiene debilidad. Sí, es lo que vamos a ver, José. Por supuesto que vamos a ver el DAX, eso sí. Y Libra contra el Franco Suizo, también la tendencia es alcista. Pero viene de una rotura falsa hoy y tiene algo de debilidad. Esta hora del día no espero que se mueva mucho. Y tampoco espero que haya, vamos, movimiento muy claro. En tanto el Libra, sobre todo el Libra contra el Franco Suizo, ¿vale? 29,20 y el 29,80. Mientras siguen cerrados por esa zona, estoy bastante neutral. Profe, los índices mundiales, ¿cómo los escribo en TradingView? Buenos días, ante todo. Bienvenido, Brian. Tienes que ver que los índices, tienes el índice directamente y luego tienes los CFDs, ¿vale? Entonces, lo importante es que te sepas el nombre del índice. Una vez que te sepas el nombre del índice, puedes ir a buscar tanto el CFD como el nombre del índice. Por ejemplo, en el Nikkei, si yo pongo Nikkei, voy a TradingView. Y pongo Nikkei arriba. Que es con dos Ks, ¿vale? Nikkei. Podéis ver que aquí hay algunos CFDs, el índice de Japón, este es el auténtico, NKI. El EOD, End of Day. El tema es que ese solo nos da data al final del día. Vale, entonces, bueno, pues aquí tienes un montón de índices y puedes ver si es el CFD, el índice, etc. Este es el índice en sí mismo porque este es el que saca Japón. Tienes que saberte el nombre y buscarlo arriba. Y ya está. Brian. Uf, me da mucha pereza, la verdad, Fernando. Ese tema y estoy un poco cansado de leer todo el día las noticias de Archegos. Me da un poco de pereza. La verdad. Vale, JPINCD, ¿cómo lo veo? KiwiGen. Para short. Hombre, desde luego que aquí en diario estamos justo en una zona de venta ahora, en el 79,95. Lo que pasa es que está dentro del FIBO. Todavía tiene que romperlo. Está justo ahí. Esto es el Kiwi contra el Yen. Lo que sí que me gusta es que tiene aquí estas resistencias a la izquierda. Que tiene un doble techo. Rotura del mínimo anterior. Y ahora está dentro del FIBO. Entonces, si lo rechaza, pues podría ser una oportunidad. Yo no voy a entrar ahora porque no es mi hora del día. Y para Swing este trayecto a mí todavía no me cumple. Aunque sí que es cierto que está testeando la estructura, digamos, doble techo, ¿vale? El KiwiGen. Esa zona tan importante, ¿no? Yo me voy a esperar un poquito a ver mañana. A ver qué pasa. Y además otra cosa es que está atrapado. Está dentro del FIBO. Y el 79,95 ahora es soporte. Tiene que romperlo hacia abajo. Y eso no está tan fácil ahora, ¿vale? O sea que... Bien. Vamos a ver... Y vamos por el índice de Japón. Que lo hemos visto que está alcista. Pero cuidado si ya rompe a la baja esta zona. Porque ya cambia la tendencia del 28,300. ¿Vale? Vamos al índice de Australia. El ASX200 o aquí en TICMIL AUS200. Es un CFD. Ahora me estoy en corto en el SP500 desde el 3963. A ver a dónde llega. ¿Cómo lo ves, Master? Pues hombre, vas contra la tendencia. Simplemente lo íbamos a ver al final. Pero vas contra la tendencia, ¿vale? Lo único que... Bueno, pues has entrado en una zona en el retroceso. Que siempre que estarás en el retroceso, pues hay mejor precio. Pero la tendencia es alcista y yo no lo veo tan débil como el Nasdaq, por ejemplo. Que lo veo algo más débil que el SP500. Esto es el SP500. Y esto es el Nasdaq. Y puedes ver que hay mucha más debilidad en el Nasdaq, ¿vale? Volvemos a Australia. Pues me da mucha pereza, Fernando, lo de Archegos Capital. Es un hedge fund que está... Se ha visto... Se ha visto bastante, digamos, apretado con posiciones. Se ha tenido que deshacer. Hablaré de esto si queréis mañana, por la tarde, ¿vale? Voy a seguir. Mateo, es raro que sigan aumentando la rentabilidad de los bonos y los índices alcistas. ¿Quiere decir que están inflando la bolsa a punta de deuda? ¿Cómo entender eso, Master? Eso lo llevan haciendo mucho tiempo ya, Mateo. Lo de inflar la bolsa a punta de deuda. Eso ya lo sabes. Lo están haciendo todo el rato. Entonces, no esperes que eso cambie. De momento. Porque además daría miedo, generaría pánico. Máximo histórico del DAX. Y no creo que quieran dejar caer ahora la bolsa. Lo dudo. Pero los bonos están subiendo, sobre todo por la inflación. Que la inflación, pues el rendimiento de los bonos se está ajustando a la inflación, ¿vale? Bien. Como ha hecho el Dow Jones. No significa mucho porque, bueno, no ha hecho un nuevo máximo marginalísimo, marginal y sin muchas ganas, sin mucha fuerza. El 18 de marzo marcó esto. Esto es el Dow Jones, US30. Dow Jones Industrial Average. Nuevo máximo está cayendo un poco. Tampoco es que... Vale, los índices están alcistas, pero los estoy empezando a ver más cansados. Entonces, es cuestión de tiempo. Es imposible que puedan mantener ese flujo de deuda, compra de activos, infinito. Llegará un momento que, pues esperemos que haya un recorte en la bolsa, porque eso es lo más natural y lo más normal. Bienvenido, Sando. Llegamos un ratillo. No mucho. Entonces, Australia, hemos hecho Japón, el Nikkei, de momento alcista. Australia, alcista también. Acordaros del COVID gap, que es una idea muy interesante, que es simplemente marcar el máximo y el mínimo de toda la caída de cuando pasó lo del COVID el año pasado. Solo comparando el precio actual con si llegó a cerrar por encima del máximo o del mínimo del COVID gap, pues ya tengo una información bastante interesante aquí. Bueno, Australia no lo ha conseguido hacer. Está cerca, pero no lo ha conseguido superar. Está empezando a estar en rango, en un lateral, y eso puede indicar un posible cambio de tendencia. No está todavía definido, no sea, digamos, confirmado ese cambio de tendencia en el índice australiano. Yo tendría que ver cómo el 66.050 es roto a la baja. De nada, tranquilo, David. Hasta mañana, que tengas una buena tarde, ¿vale? Un placer que te hayas pasado un rato. Como digo, que por mucho que... Voy a dejar aquí el DAX porque está dando un retroceso. Lo único, chicos, que la hora del día es que no es muy buena. Es muy importante que entendáis que el mercado es un juego de personas y normalmente se va a mover más o mejor o es más fácil que respete ciertos niveles cuando hay más gente. Y ahora, hasta ahora, a ver, la entrada está ahí, está claro. Un retroceso en compra, en el DAX, pero yo no lo voy a tomar. No dejéis de hacerlo si está en vuestro plan o por vuestros motivos. Yo de momento me voy a esperar un poquito en el DAX. José. La tendencia es alcista, el máximo. Tener en cuenta que el 15.000 también es una rotura falsa del 15.000. Y eso, pues, es un número redondo muy fuerte, los 15.000 puntos. Como iba diciendo, luego lo voy a revisar en semanal y en diario, ¿vale? El australiano, el ASX, que es donde estaba, no ha superado su gap de la bajada del año pasado, su COVID gap, su brecha bajista, su crisis bajista. Pero ahora mismo, en diario, ya está empezando a hacer fallos de hacer nuevos máximos. Por lo tanto, si rompe el 6.650, empezaría a estar mucho más débil. Incluso, pues, ya decir que es un cambio de tendencia en el dólar australiano, no en el dólar australiano, en el índice ASX. Toda esta zona que marco de azul es una zona de soporte. Si vamos a 4 horas, lo veis bastante sucio. La verdad que en 4 horas no se ve nada limpio. Hola, Kiko, ¿cómo vas? No se ve nada, nada limpio en 4 horas, pero sí que hay bastante fuerza en la zona de los 6.700. ¿Vale? Atentos. Si rompe hacia abajo soportes, con fuerza, y se mantiene por debajo, empezaríamos a decir que está bajista. Por otro lado, solo voy a estar más confiado para compra si rompe el 6.860 o el 6.900 al alza. Hasta que no rompa eso, voy a estar bastante neutral, incluso un poco bajista. Aunque no ha cambiado todavía la tendencia, pero los máximos son descendentes. Hemos visto Japón, hemos visto Australia, ahora vamos a ver el índice de Hong Kong, el Hang Seng 50. ¿Qué decir de este índice? Ya sabéis que yo estoy comprado, mantengo un par de operaciones de compra en el índice. Lo vamos a mirar ahora, Mateo. Voy por orden, ¿vale? Orden geográfico. Más oriental, más occidental. El índice de Hong Kong, yo tengo un par de entradas ahí, y voy a explicar ahora el motivo, que por qué aquí tengo yo esas dos entradas ahí. Y, obviamente, ver el análisis. A ver si sigue vigente la idea. Pero vamos, también que entendáis que si yo, aunque no tuviera trade, voy a analizar esto como si no lo tuviera. Una rotura falsa del máximo, de los 30.000. 30.290, ¿vale? Eso es una señal bajista. El precio rompe el máximo, pero es incapaz de mantenerse por encima. Vamos a diario. En diario parece que la tendencia sí quería cambiar. Ha marcado un hombro-cabeza-hombro bastante curioso en toda la zona azul. Eso sería la neckline o línea de cuello. ¿Vale? Eso es lo que se llama la línea de cuello en la zona azul, porque es lo que marca el cuello del hombro-cabeza-hombro, por así decir. Y por debajo es tendencia bajista. ¿Qué pasa? Que ha hecho la rotura de la línea de cuello a la baja, que además es un número redondo, un fibo, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy en diario, Hansen 50, rompe los 28.000 a la baja, nos pilla a traspiés. Si estás comprado y vas poniendo el stop loss debajo del mínimo, pues te saca. Te saca ahí tu trade. Y rápidamente se da la vuelta. Entonces yo me pongo en compra, porque para mí es una rotura falsa de ese mínimo de esa neckline y los 28.000. Rotura falsa del cuello, exacto. Muy bien, perfecto. Más limpio imposible, la verdad. Pero no quita que en cuatro horas se vea bajista. Y tengo que pensar hasta qué punto esta rotura falsa, a ver hasta dónde nos lleva. ¿Hasta aquí? ¿Hasta el siguiente? ¿O nos llevará hasta el máximo anterior? No lo sabemos. Desde luego que voy a marcar las resistencias y tener muy en cuenta la serie que el precio vaya a hacer estos días. De momento ya está haciendo los zigzags alcistas, ¿vale? La serie. Ya estoy en una hora, ya está empezando a hacer mínimos y máximos ascendentes. Y ahora hay que ver si rompe resistencias. Siguiente resistencias. 28.874. Siguiente resistencia. 29.170. Siguiente resistencia. Y después tenemos los 29.700 puntos. La siguiente. Mi objetivo y mi expectativa ahora es dejar correr la compra. Si yo no estuviera en compra otra vez un retroceso a los 28.000 sería probablemente otra oportunidad de compra. Pero si ya caen los 28.000 hacia abajo, entonces yo ya no quiero más... No quiero más... Si rompe los 28.000 yo no voy a querer ya más venta... Más compra, perdón. Estaría cerrando. De momento parece que está alcista. Estar atentos, ¿vale? El Hansen Index. Quiero verle romper resistencias. Ahora, hacia arriba. Esta zona es de congestión y ojo que no es tan fácil, ¿eh? Veremos. Este es el índice de Hong Kong. Bastante fuerte también después de esa rotura falsa. Voy a ir un momento a África antes de subir a Europa. Ya estamos en la misma latitud. Pero ahora vamos a ver... Si... En la misma... Perdón, quiero decir en la misma... En la misma longitud, en la misma zona. Perdón, ¿ah? Vale. Dame un momento... Cristian, muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias por saludar y pasarte. Tito, Saúl, saludos. Papu, Joel. Tres de arte, esos fibos. Jaja, parece de broma. Qué coherencia. No es cierto. Es que funcionan de locos. Vamos a África ahora. Esto es el índice africano que ha estado muy, muy fuerte. El índice de Sudáfrica que está muy, muy fuerte. Y se mantiene cerca del máximo de los 64. Muy cerca de los 64.000 puntos. El máximo histórico. La tendencia en semanal es alcista. Por lo tanto, para mí favorecen compras. Para mí favorecen compras al ser una tendencia alcista. Y, bueno, pues, qué decir. En diario ha hecho también una especie... No ha sido igual que en el Hansen porque no ha hecho el hombro cabeza a hombro. Pero, bueno, ha roto este mínimo anterior y se ha dado la vuelta. Entonces, ahora mismo yo sigo alcista. Estoy marcando también estos mínimos, estos máximos anteriores. Y, para mí, pues, favorecen compras en este índice mientras siga por encima del 60.180. Siguiente resistencia. Los 62.000 puntos. ¿Vale? Que es el 618 de toda esa caída. Los 62.000 K points. Y no es que esté ultralimpio como ha estado anteriormente, que ha estado más direccional. Ahora está un poquito más soso. Debido también a la volatilidad en general, creo que ha caído un poquito. Pero, bueno, sigue estando fuerte, aunque ahora es zona de venta. Es decir, si el precio no es capaz de atravesar esos 62.000 y empieza a caer desde ahí, o rompe el 60.75 abajo, pues yo empezaría a estar quizás bajista, ¿vale? En el índice. Marquitos, hola, bienvenido. Escucha, disculpa, máster. En TIC 1000 no hay el índice del dólar. No, señor, no hay índice del dólar. ¿Para qué? Puedes operar euro dólar tranquilamente. Analizas el dólar índex y luego operas el euro dólar. No necesitas el índice, criatura. ¡Noé! Muy buenas tardes, corazón. Un saludo muy fuerte a mi familia de Medellín. A mis parceros y parceras. Vale. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo estamos? Un saludo muy fuerte también a mis hermanos de Venezuela. También un abrazo muy fuerte. Vale. Ojo con el índice africano. Momento de pregunta, de cuestión. Veremos si finalmente quiere salir o no quiere salir. Vamos a ver qué pasa. Neutral, ligeramente alcista por la tendencia. Ahora sí, vámonos a Europa, Suiza. No está en el euro, pero geográficamente somos vecinos. El país con bandera cuadrada y más relojes de cuco que hay. Más neutral y con más dinero que nadie. Yo creo que es el país que más dinero tiene. ¿Cómo se pone volumen en una orden de los índices? En Mataf no me sale. No entiendo. Volmen. ¿Qué volmen? Volumen. No entiendo bien, Tito. Pregúntanmelo otra vez, por fin. Entonces, esto es el índice de Suiza que desde luego ha roto esta semana, la semana pasada, perdón, los 11.000 puntos al alza. Lo veo muy lento, pero bueno, la tendencia es alcista. No ha llegado a cerrar todavía el COVID gap, pero está en ello. Y tiene pinta de que sí que quiere ir a por él, los 11.280, el máximo, ¿vale? Medallo para el mundo. También les amamos. Invito a todos los participantes a conocer Colombia. Claro que sí. Querida Colombia, qué maravilloso país. Una buena bandejita paisa ahí en Medellín. Eso no tiene precio. Eso es algo brutal. Un zancochito. No tiene precio eso. Unos patacones, unos pequeñitos, también venezolanos. También no tiene precio eso. Hacia abajo, Mateo. Fijaros el DAX, que también parece que está ahí. Yo ahora me voy a operar, a no ser que sea para swing, ya lo sabéis. Y no tengo ahora mismo ningún trade que me confirme para swing. Pues un saludo a todo el mundo que nos ve de allá, de Latinoamérica. Y ya sabéis, tanto las personas en Latinoamérica que no conozcan esas zonas o esos otros países, como la gente en España, que se anime a conocerlo porque es algo maravilloso. Yo me muero de ganas de volver. A ver, la verdad, no os voy a engañar. Un ajiaco también. En Monserrate. Un aguapanela arriba en Monserrate. Alejandro, muy bien visto. Lo segundo. Cuenta conmigo. Un ajiaco en Bogotá. Aguapanela en el Monserrate. Qué bonito ese camino, ese paseo del Monserrate, que es duro. Si lo haces rápido, es durillo. Pero yo me lo he hecho un par de veces. Las dos veces que he ido, me lo he hecho andando. Y la verdad que... Vamos. Brutal. Brutalísimo. La comida tan, 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 tan increíble que hay allá. Bueno, seguimos. ¿Dónde está? Que no quiero perder yo mi... Aquí. Yo cogí el funicular. Dice, a ver, Sandor, es que la subida es dura. Es que la subida es dura, ¿eh? La... 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 La subida al Monserrate es dura. Os voy a decir una cosa. Vi a... Había un par de personas... Parecían, digo, estos son santos. Un señor mayor, subiéndoselo descalzo, que estaba cachas, cuadrado, descalzo, sin camiseta, ¿vale? Era como un santo. Digo, este parecía un monje. Digo, este es un santo. Se lo estaba subiendo, corriendo y descalzo. Solo con unos pantalones, creo. No se llevaba la camiseta. Pero yo me quedé y iba corriendo. Señor ya mayor, con barba ya de tus 60, 70 palos, tranquilamente, ¿eh? Y le vi, digo, madre mía, que parecía un monje de estos a un lindo y me quedé alucinado. Ese es, digo, se lo sube todos los días, seguro. De lunes a viernes, cinco días a la semana. Si no tenéis ganas, si no tenéis tiempo, si no estáis muy bien físicamente, la verdad que para las rodillas es matador. Pues coges el funicular y listo. Pasará. Tampoco. Pero es muy divertido, la verdad, el paseo. Vale, seguimos. Valo, el oro, no veo yo recuperación del oro. No sé de qué recuperación del oro me hablas, la verdad. Valo, el oro está muy muy débil y lo podemos mirar luego al final. Pero vamos, el precio se está aceptando en la zona de los 1.686. Y mientras siga por ahí de abajo, yo estoy bajista y no... A mí me encanta Colombia, la verdad, chicos, lo he conocido... Siempre me ha generado curiosidad, no conocía mucho antes, obviamente. Muchas cosas que a veces tenemos ideas precocinadas, preconcebidas, ideas que nos han metido en la cabeza o que hemos oído y que no tienen... No sabemos ni idea de lo que es. Yo fui sin pensar en nada, la verdad, con mi buena... Y la impresión que me llevé y la experiencia fue espectacular. Y desde entonces estoy enamorado, sobre todo, de la zona del norte y de algunos lugares en específico que no voy a decir porque son lugares secretos que no puede conocer nadie. Porque dice que a mí lo tengo muchos compatriotas acá en TICMIL. Soy de Bogotá, hace dos años me mudé a Medellín y en verdad Colombia es muy lindo. Gracias, Cristian. Tenemos muchos alumnos, muchos clientes, compañeros de Colombia. Porque Colombia y España y TICMIL, pues somos hermanos. Vale, seguimos. No me quiero distraer porque estoy empezando a pensar en la comida, en la bandeja paisa, en el Caribe, etc. Y ya pues no me puedo concentrar. Pues eso, el índice ahora te digo, Ramón, no, Argentina no lo conozco. Me falta Cali, me falta Cali, Mateo, lo sé. Me falta Cali, me falta Huila, Neiva, toda esa zona. Santander, el eje cafetero, todo eso. Cartagena de Indias ya lo conozco. San Andrés no, Santa Marta sí, Baru no. Cartagena no está mal, pero... ¿Dónde esté Santa Marta? No entiendo, Juan. Las ideas eran ciertas, la verdad, no entiendo eso. Bueno, el índice de Suiza que decía Mateo interesante, a mí no me parece tan interesante porque está muy lento. Zonas secretas. Ya, ya lo sé, la OCDPP. Gracias, Brian. Uy, profe, ¿los países que le faltan por recorrer? Pues muchos, cientos, cientos de países. Madagascar, Vietnam, Corea del Sur... Hay muchos países que conocer. Tailandia. Pero es que todavía no lo cierra. No creo que lo vaya a cerrar, Mateo, que no lo veo yo nada fuerte. O sea, estoy mirando el índice suizo, intentando ver por qué te gustaba un poco. Y es verdad que sí, la tendencia es alcista, pero a mí no me gusta nada porque está muy lento. ¿Vale? Entonces, el índice de Suiza, para mí... Si rompe el 11.158, quizás sí que pueda ir a romper y a cerrar el gap del COVID o a tocar el 11.280. Pero... San Andrés, todo eso es muy bonito, está claro. Pero para mí está muy lento. De hecho, si rompe los 11.000 puntos... Si rompe los 11.000 puntos, para mí, yo empiezo a estar ligeramente bajista en el índice de Suiza. ¿Vale? Cartagena, ¿por qué no me gustó tanto Cartagena de Indias? Porque al fin y al cabo las casas son tipo... Como si estuvieran dando un paseo por Sevilla, o por La Cartuja, por... Bueno, por zonas españolas o pueblos españoles. Porque es una zona muy... era muy colonial, ¿no? La zona del centro. Precioso, maravilloso. A mí no me sorprendió tanto, porque era como estar visitando una ciudad de España. La verdad. Y luego, pues, vi algunas cosas que no me gustaron. Por mucho que hay mucho turista y tal. Pero vamos, muy bonita la ciudad. No digo nada. La ciudad preciosa. Pero a mí me sorprendió menos. Porque, claro, tiene ese estilo, ese toque colonial. Son corralas. Muchas de las casas. Yo me quedé en una corrala, de hecho. Con un patio interior. Una corrala. Que viene de... Eso es un diseño puramente castellano. Ese tipo de diseño de corrala española. Vamos, de corrala. Construcciones y casas tipo, pues, andaluzas, sevillanas. Con sus balcones. Muy bonito. De madera. Maravilloso. Todo. Pero hay otras cosas de Cartagena, pues, que no me gustaron mucho. Pero vamos, que me quedo con lo bueno. Siempre. También tuve poco tiempo de estar allí. Tienes que entender que cuando uno tiene poco tiempo, pues, no ves todo. Italia. Italia sí que está interesante. Italia sí que está interesante porque... ¡Diego! Bienvenido. Jesús, bienvenido. Un abrazo, Diego. Digo que sí que está interesante el índice de Italia. Italia porque está rompiendo el 24.568, que es el 3.82 de toda esta bajada de muchísimo tiempo. Y, bueno, pues, qué deciros. Un ping-pong, dice Mateo. Correcto. Cuando hablo de ping-pong suelo referirme a mercados en rango lateral. Lo que pasa que ahora mismo ya lo ha roto. Entonces, yo no me tengo que esperar a que haga la rotura. También tener en cuenta, que os lo he dicho alguna otra vez, que puede extender hasta el 25.491. Y que una vez que rompa los niveles, tanto el 24.560 como el 25.490, si lo rompe y se da la vuelta, podría haber un cambio de tendencia bastante fuerte también aquí. Podría haber un cambio de tendencia que todavía no está claro. Entonces, yo me voy a esperar ahora a que el índice de Italia, que está en una resistencia fortísima, una resistencia súper fuerte. Vamos a ver si el precio es capaz de aguantar por encima de esos 24.568 o no. Si el precio es incapaz de aguantar por encima, pues, probablemente yo busque una venta. Aunque la tendencia, ya sabéis, que es alcista. Estar atentos con eso. Vamos ahora a España. España. Os digo lo mismo también a la gente de Latinoamérica que pueda y en un futuro, si tiene algo de dinero, algún ahorro, puede permitirse darse un viaje. Tampoco es tan caro España. España, las grandes ciudades sí son muy caras, Barcelona, Madrid, son caros, son ciudades caras. Si no sabes dónde ir y vas a precio turista, pues son ciudades caras por el turismo. Pero España, cualquier pueblecito o turismo rural, de pueblo, de montaña o de interior, tienes vacaciones por un precio muy barato, ¿vale? Muy, muy barato comparado con Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, tal, que es más caro siempre. Entonces, lo digo lo mismo, la gente de Latinoamérica o de Europa que no conozca a España, España es brutal, maravilloso. La comida, la gente, el tiempo, la historia, los castillos, las ciudades... ¿Qué voy a contaros yo? ¿Qué voy a deciros yo? Y tiene mucho que ver con Latinoamérica, mucha hermandad, hay mucha historia conjunta y es vuestra casa esto. O sea que, en español, además, habláis, es lo bueno, de que tenemos nosotros, que compartimos el lenguaje, mucha cultura y hay muchísimos latinos en España y os va a gustar mucho. En cuanto podáis venir, venir a probar el jamón ibérico, por favor, que eso no se os va a olvidar nunca. Estoy viendo España, el IBEX 35, 8400, ¿dónde estará nuestro querido amigo Óscar? Que sé que le está apretando la baja con un martillo, no, para de venderle en venta, pero ¿qué pasa? Que el 8400 lo aguanta, la serie es alcista, España está muy débil en tema económico, pero aún así el índice sigue subiendo, por lo tanto, para mí, yo estoy alcista ligeramente mientras siga por encima del 8400. A mí para comprar no me gusta, porque está muy débil, pero voy a estar atento, si el 8400 cae, entonces ya sí que me gustaría para venta. ¿Qué tal Ceuta? Dice Mateo. Ceuta y Melilla son, bueno, pues son partes de España que están en África. ¿Qué os voy a decir? ¿Qué voy a deciros yo de España? A ver, España es un país que hace tiempo era una potencia mundial, hace 200, 300 años. Era una potencia, incluso más. España, pues ha tenido territorio en África, ha tenido territorio en muchos sitios, y ahora mismo solo mantiene Ceuta y Melilla. Mateo. Y, bueno, podríamos decir que Canarias, también las Islas Canarias, pues están al lado de África también, ¿no? Pero son ciudades muy pequeñitas. Mateo, Ceuta y Melilla son ciudades muy pequeñas, que están en África, pero que son enanas. Voy a enseñaroslo porque es interesante, un momento, para la gente de geografía, que si algún día os preguntan, para que tengáis bien claro lo que es España. ¿Vale? Toda esta zona, obviamente, de los Pirineos, ¿vale? Esto va para la gente que está en Pirineos, Portugal. Todo esto es Portugal, que la verdad que nos tendríamos que unirnos, porque vamos, la típica cara, hacernos todos un país único. Iberia, la península ibérica, esto es lo que se llama la península ibérica, ¿vale? Y tienes las Islas, por supuesto, que os las recomiendo encarecidamente. Palma, lo que es Mallorca, Menorca, Formentera, tal. Os las recomiendo, Mahó, también Mahón, brutal. Os los recomiendo encarecidamente. Y después tenemos aquí Melilla y Ceuta, que están aquí, ¿vale? Ya están en África. Son dos pequeñas ciudades, pero que es mínimo, o sea, es prácticamente... Podéis ver en el mapa, 2-3 kilómetros, 5 kilómetros cuadrados. Melilla, Ceuta, ¿qué tamaño tendrá? Un poquito más. Ceuta, a lo mejor, tiene un poquito más de tamaño. Estoy simplemente sacando la referencia del gráfico, de los 2 kilómetros, para que veáis el tamaño. Será 4 kilómetros cuadrados. Son puntos estratégicos, igual que Gibraltar, Reino Unido tiene Gibraltar también, que es un punto estratégico, pues también estos de UK, que los ingleses menudo son. Porque es un sitio muy estratégico para controlar tanto las rutas como esta zona, el estrecho de Gibraltar. Y luego tenéis Canarias, que está un poquito más lejos. Luego tenéis Canarias. Ya sabéis perfectamente lo que sería España. ¿Estos son los azores? No. Funchal, esto es Madeira, que siempre me equivoco, que os lo recomiendo encarecidamente. ¿Dónde están? Las azores están aquí. ¿Vale? Esto también, para el que quiera bajar a Madeira, toda esta zona también es maravillosamente bonita. ¿Vale? Yo no conozco Ceuta, Melilla, Mateo. Exacto, la Iliada. Aquí se supone que están, lo digo, para un poco de cultura general, las columnas de Júpiter, se supone que están, de Hércules, se supone que están por aquí. Eso es lo que se supone, según los griegos, estaban a la entrada de el... ¿Nació ahí, en Madeira? Pensé yo que había nacido en la península. Aquí están las columnas de Hércules, se supone, hay diferentes cosas interesantes. Y, por supuesto, Finisterre, aquí está el fin del mundo, según los romanos. ¿Vale? Seychelles es una isla en el Pacífico, ¿vale? Está aquí. ¿Dónde está? Está por aquí. Mírala, aquí está. Es una isla que está muy cerquita de África, ¿vale? Seychelles. Vive mucha gente, más de la que pensáis, y hay bastante naturaleza, tortugas... Yo tengo un conocido de Seychelles, un amiguete de aquí. No del trading, pero que vive ahí en Seychelles también, ¿vale? Esto es Seychelles. En medio del... Este es el Pacífico... El Índico, perdón. ¿Vale? Listo. Es interesante que os cojáis un poquito un mapa un día, un poquito de geografía, no os viene nada mal. Y aquí es donde se supone que se están yendo todos los youtubers. ¡Andorra! Vale, seguimos. España dice... Voy a leer lo que dice Sándor. La economía de Barcelona no se mueve. Yo he cerrado la gestoría y ahora tengo un par de clientes que vegetan. No hay nada que contabilizar, no hay movimiento. Es un misterio lo del IBEX, ¿correcto? Es un misterio por qué está subiendo esto así. Yo tampoco lo entiendo. O sea, que para mí es una subida sin mucho gas, sin mucho fuelle, pero... De momento no voy a venderlo porque la tendencia sigue siendo alcista. Dentro de poco... De muy poco, Carlos hará stream desde Andorra, dice Gary. ¡Ja, ja, ja! No lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo de momento estoy a gusto aquí donde estoy. Ya veremos. No entiendo por qué las regulaciones siempre provienen de islas. Francisco, es muy sencillo. Esto viene de la época de los piratas. Lo podemos hablar porque es muy interesante. Esto viene de la época de los piratas, Francisco. Antiguamente, los piratas, cuando robaban barcos, sobre todo lo han inventado los ingleses, eso. Entonces, cuando los piratas daban sus golpes, se iban a las islas a guardar sus tesoros, su dinero, y ahí a descansar y a disfrutar de la isla, y luego otra vez a piratear. ¿Vale? Entonces, la patente de Corso, que lo dio la reina a algunos piratas, para fastidiar a la armada española, porque claro, Londres, Reino Unido y España, no, digamos que nos tienen envidia. Desde hace mucho tiempo, la armada, sobre todo antes. Ahora, obviamente, pues, ¿vale? Entonces, Reino Unido, pues no quería, quería tener la armada más grande, ¿no? Más fuerte y más potente. Entonces, la patente de Corso, lo puedes mirar. Francisco, que lo dio la reina, la otorgó la reina. Entonces, esto viene de ahí. Puede tener alguna otra explicación, pero esa es de las más importantes, hace 300, 400 años. Entonces, las islas eran terrenos donde la corona no podía llegar ni hacer nada. No había ni ley, ni patrón, ni nada. Iban a las islas a guardar ahí su dinero y su riqueza. Y de ahí, luego, con la patente de Corso, los nobles en tierra dijeron, oye, esto es muy buena idea. Yo me voy a llevar ahí mi oro, me voy a llevar ahí mis dineros, me voy a comprar una casita, no sé qué tal y cual. Y ahora, pues, ¿qué tienes? Pues la isla de Man, por ejemplo, en Reino Unido, que es un paraíso fiscal. Tienes, por ejemplo, por aquí, ¿qué más tenemos? Por aquí no hay muchas. Las islas Feroe, también. ¿Qué más tienes? Y bueno, sobre todo, muchas que están aquí en el Pacífico. Barbados, San Vicente y las Granadas, en el Caribe. Trinidad y Tobago, Guadalupe, Barbados, Granada, todo esto, Curacao, todo esto. Islas Vírgenes Británicas, todo esto son, pues, mira el nombre, el nombre lo dice todo. ¿Vale? Islas Vírgenes de los Estados... Ellos también querían tener una, los Estados Unidos. Tira del hilo, Francisco, como siempre os digo, sobre todo del dinero y la política, porque mira la patente de Corso y así sabrás por qué estas islas, las islas Mauricio, las islas Marsal, son islas que, bueno, pues que hay ahí regulaciones y mucho dinero. Todo tiene un porqué en esta vida. Y viene de los piratas. España, mientras siga por encima del 8.400, yo sigo alcista. Vamos a mirar ahora un momentito rápidamente Europa y ya termino con Estados Unidos. Francia. Solo quería puntualizar que sepáis que el pirateo se sigue haciendo de otra manera, pero para que veáis que lo de la patente de Corso es algo que no os miento. La patente de Corso era un documento entregado por las autoridades de un territorio por el cual el propietario de un navío tenía permiso de la autoridad para atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas. Mientras no sean ingleses, ¿vale? Mientras no sean ingleses, pues... Obviamente luego los españoles también firmaron su patente de Corso, claro. Me van a ser tontos, ¿no? Entonces, pues aquí lo veis. La piratería, el corsarismo y todo esto lo podéis mirar, porque todo esto... El español Amaro Pargo fue uno de los corsarios más famosos de la edad de oro de la piratería. Había algún español que también tendría que ser un golfo. Eso está claro. ¿Vale? Entonces, chicos, el que no quiera leer, el que no quiera estudiar, es porque no quiere. O sea, tenéis información muy interesante, muy valiosa para estudiar, para enriqueceros y saber un poquito más de historia. Y os diré más. Es que la historia luego para el trading viene bien. Porque al conocer a los hombres sus pasiones, sus miedos, sus historias, pues aprendes más de la psicología humana y eso te ayuda a entender a la sociedad, al hombre, etc. Estar atentos con eso. Porque parece que no, pero la cultura, la historia, la filosofía, el arte, todo eso, tiene que ver con el trading. Porque ahí los hombres desatan sus pasiones y eso nos puede ayudar a entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Y por qué venimos de donde venimos? ¿Y por qué hay estas islas con estas regulaciones? ¿Por qué Panamá es un paraíso fiscal? ¿Por qué...? ¿Vale? Eso es lo que hay que mirar. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la historia? ¿Dónde ha tenido el Reino Unido, el Imperio Británico? ¿Dónde ha tenido colonias? Hong Kong, si yo miro el Hansen Index, hasta hace nada, Hong Kong era territorio británico. Hasta hace los años 60, ¿no? 50. O sea, nada. Hong Kong era un territorio inglés. Hasta hace nada, cuatro días. Entonces es muy importante. Chipre también. Chipre también. Chipre está dividido entre, ya sabéis, norte-sur, los greco-chipriotas y Turquía. Es el único de los pocos estados no reconocidos por nadie del mundo. Solo lo reconoce Turquía, Rusia, me parece, y poco más. Para terminar con Europa, que ya lo estoy terminando, Francia. Ya sabéis que está a puntito de romper el 6.116. Si lo rompe, rompe el COVID Gap y ya estaría todavía mucho más alcista. Francia. Entonces, atentos, porque sí que es de los más fuertes, Francia. Mientras siga por encima el 5.725, yo estoy alcista, ¿vale? Lo que le debe haber dolido a los ingleses es haberse desligado de Hong Kong. Así como no sueltáis las Malvinas, ¿correcto, Gary? En el reino de los ingleses, los ingleses son de lo más imperialista que hay, colonialista que ha habido en la historia. España también ha sido muy imperialista en su día. Pero de otro estilo, de otra manera, quizás. No es que quiera defender nada, porque yo no había nacido hace 300, 400 años y no tenemos la culpa la gente de ahora de lo que pasó en aquella época. Pero, Reino Unido, su estilo de imperialismo y colonialismo es mucho más agresivo. Ahí tenéis, por ejemplo, el hecho de que la Commonwealth todavía sigue activa y tiene Nueva Zelanda, Australia, un montón de islas por ahí. Etcétera. Canadá, que se supone que todavía sigue también como dando explicaciones a la corona, a la reina, etcétera, ¿no? O sea, Reino Unido, vamos, el imperialismo inglés, es que no hay nada más imperialista que los ingleses. No hay nada... Bueno, puede ser que sí, pero... Ya lo dejamos para otro tema, otro webinar de historia con Tito Charlie, si queréis. Si os gusta este tema y me queréis oír contar aventuras y batallitas, de lo que sé, porque no lo voy a saber todo, por supuesto. Tenemos a Sandor, que también es profesor y gente que sabe mucho aquí, que también puede aportar su grano de arena. Pero si queréis que un día os cuente aventuras y batallitas y peculiaridades, pues podemos hacer un webinar, un stream de ese tema. Os cuento las batallitas y las peculiaridades que a mí más me gustan. El DAX alemán, marcando máximos históricos, mientras siga por encima del 14.500, estoy alcista, bastante alcista, vaya. Y me gusta para compras, 14.800. Yo estoy alcista. Ahora bien, yo no me gustaría comprarlo ahora, quiero esperarme al 14.800, por ejemplo. Vale, quiero esperarme al 14.800. Bueno, tienes a todos los duques de Windsor, tienes a Henry Ford, que era amigo de los duques de Windsor y de otra mucha gente que ha apoyado, por ejemplo, al nazismo también. O sea, hay muchas cosas. Mateo, de tirar de Reino Unido. La monarquía inglesa se mantiene por las obras de William, dice. William Shakespeare, dice. La idea es informarse, Francisco, correcto. Bueno, yo solo quiero que a lo mejor con algún webinar de ese tipo os pique la curiosidad y digáis, anda, qué interesante, me voy a poner a estudiar un poquito de historia. A mí es que la historia siempre es algo que me ha gustado mucho. Y hoy en día con internet, pues el que no quiera, es que es muy fácil ponerse a leer. Obviamente hay que tener criterio, porque no todo lo que está en Wikipedia, ojo, es oficial, ni mucho menos está correcto. Eso tenerlo en cuenta, porque son colaborativos. En Wikipedia hay muchos artículos que están escritos fatal, que falta información o que están sesgados, ¿eh? Están atentos con eso. Pero hay mucha información, eso sí. Yo estoy alcista, el DAX alemán, mientras siga por encima de toda esta zona que marco. 14.800, 14.900. Me gustaría comprar un retroceso más abajo. Comprar ahora no me gusta. Otra opción es una rotura y un breakout también. Sí, es que un webinar en coautoría con Sandor, el caballero ilustre de esta sala. Lo vamos a comentar, a ver qué me dice. Lo comentaré con él, en coautoría con Sandor, el caballero ilustre. Es un profesor, Sandor, profesor, hombre. Ojo, eso hay que... ¿Ves? ¿Cómo sabía yo que Sandor estaba ahí? No conozco yo el MOOC. Pero me lo apunto. Gracias. Yo hago seminarios de historia en la plataforma MOOC, que tiene una cierta garantía porque los imparte en universidades de prestigio. De prestigio, está muy bien. Muchas gracias por compartir tu... las plataformas y dónde das las clases estas. Porque es muy interesante. Me alegro mucho. Sandor, además que yo sé que tu conocimiento es muy amplio. Sobre todo de filosofía, ¿no? Tú eres profesor de filosofía, ¿no, Sandor? En la uni. Tengo yo un muy buen amigo mío, Jacobo, que le mando un equipo un montón. También es profesor de filosofía. Mucho más joven que tú, Sandor. No lo digo por nada, pero claro, todavía le tiene mucho que aprender el chico, pero es profesor también de filosofía. Y siempre se lo digo. Digo, tú vas a educar a mis hijos cuando los tenga, si es que los tengo. Porque creo que la gente joven necesita filosofía. Es de lo que más necesita. Educación, filosofía... Y se ha perdido. Se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho eso. Reino Unido no tiene tanta fuerza como el resto de índices. No llega ni de lejos a cerrar el gap del COVID. Ni de lejos llega a cerrar los 7,687. Yo estoy alcista, pero vamos, que no es un índice que me guste mucho. Y de hecho, si las cosas se ponen feas, me gustaría venderlo por debajo de los 6.500 puntos. Si el precio lo rompe hacia abajo los 6.500 puntos, me gustaría venderlo. Para buscar ventas, vaya. ¿Vale? Del índice de Reino Unido. No lo veo rompiendo los 7.000. Vamos a ver qué hace. Si lo rompe, pues entonces ya lo de vender se me iría ya esa idea. De momento, solo estoy muy neutral hasta que no supere los 7.000 hacia arriba o los 6.500 hacia abajo. La verdad es que hoy en día el que no quiere aprender es porque no quiere, porque hay muchísimas plataformas, muchísimos sitios donde estudiar. Ya te digo, y que lo digas, Sandor. Fui profesor hace unos años en EADA, una escuela de negocios de Barcelona. Impartí algún curso en Bogotá. Daba clases de finanzas, estudié filosofía, pero también economía y derecho. Vivir de la filosofía es más difícil que vivir del trading. Eso estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo se lo decía a mi amigo también, a Jacobo, que le mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Digo, ¿qué valor tienes? Al final, claro, acabas siendo profesor, ¿no? Tienes que sacar... Ahora no sé si está con el máster o el doctorado, está con ello. Pero ya está dando clases, él ya está dando clases a chicos de bachillerato, me parece. Es muy jovencito, tiene mi edad. Entonces, bastante joven, pero es cierto que vivir de la filosofía es muy complicado. Claro, escribes un libro, te haces bestseller o consigues algún puesto en alguna universidad o algo y es difícil, ¿eh? Es difícil vivir de la filosofía, desde luego. Pero por otro lado, la filosofía alimenta tu alma, entonces es muy importante. Filipinas hablan el tagalo, taganga, hay diferentes dialectos, ¿saben? Alguna gente sabe palabras y hay palabras que se mantienen o nombres, pero han perdido prácticamente el castellano, la verdad. Eso siempre, Mateo, siempre. Aquí calidad, lo que prima. Voy a terminar con el SP500, que llevamos una hora, ahora os leo. Estaba viendo que mientras no sea capaz de mantenerse por encima de los 3980, máximo histórico, y si el precio rompe, sobre todo los 3900, yo puedo empezar a quizás a pensar que está débil y a buscar ventas en este índice, ¿vale? Cuando rompa el 3900. Hasta que no lo rompa, de momento, nada. 3900. ¿Vale? Y poco más, los índices los he visto antes. O sea, es que no... El Nasdaq sería de todos los índices americanos el que más me pueda gustar para vender, siempre y cuando que el precio se mantenga por debajo de los 12.880 puntos. ¿Vale? Gary, lo que más me gusta es que entrelazaba las monarquías española e inglesa y su armada en su tiempo se disputaba en quién era la más grande. Así es. Fernando, yo creo que no es que la gente no quiera aprender, sino que no encuentran a alguien así como tú, máster, que además que transmites conocimiento, transmites confianza y buena vibra. Gracias, Fer. Es que es importante que un profe, ya sea de tridio o de lo que sea, cuando alguien te quiere enseñar algo, todos somos profesores, cuando alguien te quiere enseñar o compartir algo, es importante que esa persona, si lo hace de una manera adecuada, te va a enganchar, te va a gustar lo que te explica, te va a generar mayor interés, mayor conocimiento, mayor, no sé, como esas ganas de leer, de estudiar, de preguntar, y eso depende en parte también del profesor, del que comparte contigo ese conocimiento. Y muchas veces hay gente que tiene mucho conocimiento, pero a la hora de impartirlo o compartirlo, pues lo ve, lo hace de manera más aburrida. Y cuando alguien te lo cuenta de una manera amena, entretenida, que te gusta, pues te pica la curiosidad. Eso está claro. Tienes muchas más ganas de aprender, ¿verdad? Y eso es así. Y yo intento que siempre que mis sesiones sean agradables, amenas, que aprendáis de todo lo posible. Obviamente yo no soy profesor de filosofía y a mí Sandor me da mil vueltas en ese aspecto, pero lo poco que sé, pues lo intento compartir con todo mi buena vibra. Y aprendo de vosotros todos los días aquí también, ojo. Eso también el profesor nunca deja de aprender. Todos somos maestros y alumnos hasta el último día. Es cierto que un buen profesor, Fernando, hace mucho. Eso es verdad, es verdad, es cierto, es cierto. Cristian, el 12.800, lo he dicho, es la zona para mí clave, toda esta zona de FIBO. Hasta que no salga de aquí 12.900, 13.000 arriba, hasta que no salga de aquí el Nasdaq, voy a estar bastante neutral. Índices, la mayoría, algunos fuertes, la mayoría neutral, y algunos a punto de dar cambio de tendencia. En cuanto a divisas, muy tranquilito, yo no voy a tocar nada, mantengo mis operaciones, una compra del Hong Kong Index y la venta del petróleo. No hay más. Mantengo mis trades, dejaré correr y a ver hasta dónde me quiere llevar. Sí, hay otras de esas, hay otras. Me sé yo alguna de esas, Sándor, ahora mismo, que no sé. La de Coursera, EDX, hay otra, ¿cómo se llamaba? ¿Mindalia? No. Es que no me acuerdo ya, no sé si era Mindalia o... No me acuerdo. La verdad es que también tenéis que tener en cuenta que las universidades, desde hace tiempo, tienen canales. La Universidad de Harvard tiene un canal en YouTube con horas y horas de clases gratis. Las universidades, ¿vale? Mateo, lo que pasa es que yo ahora no voy a ejecutar por la hora del día. La hora del día es para mí de no trade, si no es para largo plazo, ¿vale? Por cierto, ¿cómo se llama tu gato? Que siempre lo veo ahí. ¿Cómo se llama tu gatillo? No, yo pero sola, pero cuando vi la calidad de enseñanza y la cultura me gustó, ahora aprendo y realizo trading con la familia Tickmill. Muchas gracias, Noé. Sasa, una niña. Bueno, pues un saludo a tu gatilla, que veo ahí la foto y siempre me hace mucha gracia. Tu gatilla, Sasa. Una más para la familia, junto con Cleo y los gatos de Noé y todos mis gatos. Chicos, tengo que cerrar la sala, ha sido un verdadero placer. Nos vemos mañana, ¿vale? Como siempre, muchas gracias por todo, por estar ahí, por aportar vuestro conocimiento, vuestra buena vibra, etcétera, vuestra calidad. En fin, como siempre, gracias por todo. Seguimos mañana, con más contenido, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, con mi querida familia Trader, un servidor, Tito Charly, y por supuesto, Tickmill. Seguimos mañana. Gracias, Alejandro. Hasta mañana, chicos. Que tengáis un bonito martes. Gracias a todos. Gracias a ti, Fernando. Gracias a vosotros. Hasta mañana, chicuelos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.